América perdió los 3 puntos que ganó en la fecha 7 contra Atlas luego de incurrir en alineación indebida. La Federación Mexicana de Fútbol resolvió la investigación en contra de los azulcremas, determinando que faltaron al reglamento, pues Federico Viña salió a calentar al terreno de juego previo al partido sin estar registrado. De esta manera, al equipo que dirige Santiago Solari se le dio por perdido el encuentro a pesar de haber ganado en el terreno de juego y la victoria pasó a manos de los rojinegros. A continuación, recordamos otras situaciones donde se alegó alineación indebida. En el clausura 2007, Cruz Azul incurrió en alineación indebida en plena liguilla por el título de ese certamen. Los cementeros incluyeron a Salvador Carmona en su once inicial para enfrentar al Pachuca. Sin embargo, el defensor había sido sancionado por dopaje. De esta manera, la comisión disciplinaria decidió darle el pase a la siguiente ronda a los cruzos. En un duelo de la Copa MX de la apertura 2017, Leones Negros de la UDG enfrentó a los Dorados de Sinaloa en el Estadio Jalisco. El equipo visitante terminó perdiendo en la mesa debido a que se presentó al encuentro solo con 11 jugadores registrados para la Copa MX y el resto eran integrantes de su cuadro sub-20. En la edición del clausura 2019 de la Copa MX, la comisión disciplinaria abrió una investigación por supuesta alineación indebida de los Xolos en su duelo de cuartos de final contra Morelia. El argumento de la protesta era que los de Tijuana no habían cumplido con los 180 minutos acumulados de alineación de menores en fase regular del torneo. Tras la investigación, la disciplinaria decidió no sancionar a Tijuana. En la jornada 15 de la clausura 2013 contra Toluca, Cruz Azul registró en el partido a Alan Vidal. Sin embargo, este no salió ni a la banca y su lugar fue tomado por Jesús Lara, quien a pesar de no entrar al partido, sí estuvo en la banca. Tras darse a conocer esta situación, Toluca reclamó la alineación indebida. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol respondió que no había elementos para comprobar una alineación indebida.